¡Bienvenido a la venganza de los Electroalces Pop! Nos habían dejado con una película que necesitaba una segunda parte. ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, papus! Este clásico de la ciencia ficción, después de ver a todos estos proyectos que tomaron inspiración de las páginas de sus libros, ya necesitaba tener una adaptación digna, y este remake con su segunda parte por fin nos lo pudo dar. ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! Y por eso en este video te traemos los 38 datos, curiosidades, easter eggs y referencias que no viste de la película de Dune parte 2. Y antes de continuar, debo advertirte que este video puede contener spoilers de la película de Dune parte 2, así que si aún no has visto la película y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. En primer lugar, hay que recordar que esta es la continuación de la increíble película que vimos en el 2021. Es la continuación del primer libro de esta saga, escrito por Frank Herbert de 1965. Lo primero que escuchamos de esta cinta es la voz en off que dice, Poder sobre la especie es poder sobre todo. Es igual que como comienza la película del 2021, pero con una cinta diferente del libro, los sueños son mensajes de lo profundo. No se trata de la similitud como el director quiso que comenzaran sus dos películas, Se trata un poco de establecer qué es lo que veremos alrededor de ellas. En el primero, es el camino de Paul a Trades, que apenas empieza a entender su mundo y lo que lo rodea. Y para la segunda parte, nos centramos más en esta toma del poder y en este juego de la especie. Ya comenzamos con la aventura y la cinta nos conecta con casi el final de la parte 1. Apenas los Fremen acaban de encontrar a Paul y a Lady Jessica. A lo largo de la parte 1, vemos la caída de la casa a Trades y por esta traición que sufrieron, y en la que el padre de Paul terminó muriendo. Así que este par de películas van a ser dignas de un maratón, porque incluso vemos que llevan el cuerpo de Jemmys, quien fue asesinado por Paul, en un duelo. ¡Cielos, qué macizo! Y escuchamos muchos idiomas ficticios en esta película. La mayoría fueron creados por David J. Peterson, quien también se encargó de algunos de estos idiomas ficticios en Game of Thrones. Dracarys. En el inicio también tiene lugar uno de los cambios de la adaptación, y es la participación del personaje de Florence Pugh. Es gracioso que la participación de esta actriz, el director realmente le quería en el proyecto, y a pesar de que su personaje era pequeño por ahora, en la novela la conocemos como un narrador casi omnipresente, la princesa Irulan, que sus memorias son plasmadas como introducción de los capítulos, pero ahora esta cinta nos permite verla en tiempo real, y no solo como un personaje que aparece al final de este libro. La princesa es la hija del emperador, y a pesar de lo que sucede en Arrakis, parece que está alejado de los conflictos centrales con el emperador. El control de este planeta de donde proviene la especie, es un punto clave del poder de este imperio. Por ello, lo que nos revelan gracias a las escenas de Irulan, es más contacto con lo que sucedía con el emperador. En esta primera memoria que recapitula lo que sucedió en la parte 1, una pieza clave de información, nos la revela con que en este terrible asalto que sucedió por la noche, no quedaron sobrevivientes de la casa Atroides, lo que quiere decir que no quedaron testigos que dieran fe, y que el mismo emperador participó en esta masacre. Cuando se están quemando los restos de las cosas de los Atroides, cuando se escucha de fondo la narración de la princesa, se puede ver que están quemando un retrato del duque Leto, así como su escudo. Y nos revelan que esto sucede en el año 10191 del calendario imperial, lo que sería el año 2267 después de Cristo. Un poco del caos que suceden en estas películas, es que este mundo es movido por dos fuerzas claves, los Mentats, que son estos hombres que sirven como una especie de computadoras tratando de almacenar todo el conocimiento, y las Bene Gesserit, que son una orden de mujeres que están dotadas con habilidades mentales y físicas y que su objetivo es preservar y controlar el linaje genético humano mediante prácticas como la reproducción selectiva y la manipulación política. En el caso de los Mentats, que fueron crucial en la parte 1, en la parte 2 ya no los vemos, pero no es porque el libro ya no los mencione. De hecho, el Mentats de la casa Atroides es forzado a trabajar para el varón y desde las sombras confabula el plan para que un esclavo que no está drogado luche contra Fade. Se supone que el plan de la orden de las Bene Gesserit era que Lady Jessica diera a luz a una niña del Duque Leto, pero ella rebelde y desafiante decidió desobedecer y de haber tenido una hija, ésta habría sido casada con Fade Rauta Harkonnen. Algo irónico que termine siendo asesinado por Paul al final de la cinta, lo que sí cambió el plan de las Bene Gesserit de unir a estas dos poderosas casas, que eran los Harkonnen y los Atroides. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Dune es una historia que fue escrita en 1965 y podemos ver cómo los roles importantes de los gobiernos son tomados por hombres, por eso vemos cómo las figuras femeninas trabajan un poco desde las sombras, porque a nivel político, únicamente son vistas como futuras consortes. Cuando Paul y los Fremen van caminando por el desierto, en los primeros minutos de la cinta, podemos ver un sol eclipsado por las dos lunas de los Arrakis. En la película del 2021, nos mencionan que la más grande es conocida como la mano de Dios, mientras que la más pequeña es llamada como el ratón del desierto, del que Paul se inspira para su apodo Muad Dib. Parece que este eclipse nos muestra cómo se unirá el destino de Muad Dib, es decir de Paul, con el que será considerado un profeta, el Mesías. Estas escenas en el desierto, que son descritas en la novela, nos muestran cómo fueron tomadas como una fuente de inspiración para otras historias del género, como lo es Star Wars. Paul convive con los Fremen y en la cinta nos muestran que dentro de esta comunidad hay una diferencia de creencias entre la gente del norte y la del sur. Los sureños parece que son los que llevan las ideas más tradicionales y religiosas, algo que no sucede en la novela, y le da mucha más dimensión a los Fremen. Para esta parte descubrimos que Jessica está embarazada con la futura hermana de Paul, alia Atreides. Este personaje es interpretado por la actriz Anya Taylor-Joy para la tercera entrega. Es interesante que decidieran hacerle el cambio de cómo lo vemos en el libro, donde sí nace y de hecho es una niña pequeña que puede hablar y comunicarse, algo que es un poco raro, y aquí la comunicación es a través de su madre la que tiene más sentido, sinceramente. Y pequeñas escenas nos dan más contexto de lo que sucede en este planeta y la calidad de vida que tiene su gente. Cuando vemos que los Fremen tienen éxito enfrentando a los Harkonnen, los Fremen no dudan en comenzar a extraer el agua del cuerpo. Para ellos es un completo sacrilegio desperdiciar cualquier gota de este líquido vital y por el contrario tienen en todo su planeta la apreciada especie. Y esto es para el resto de la galaxia lo que más valor tiene. Ver cómo Jessica es mal vista por vomitar o por llorar da más contexto de esta realidad. Los Fremen nos presentan la idea de Lisan al-Gaib, esta figura que en sus profecías sería un extranjero que llegaría a salvarlos. Y esta figura de culto y superstición no está ahí por accidente. Fue creado el mito por las mismas Bene Gesserit que tienen una especie de conexión con el espacio-tiempo y fueron dejando esta idea para que pudieran usarla en su beneficio en el futuro. Es como construir un mito y luego solo llenan los espacios en blanco para que crean que Paul es el elegido. La película explora más a fondo esta idea de propaganda. Queda más claro que esto que la gente que piensa de Paul no es tan místico, no es un buen líder por una iluminación divina y sus habilidades provienen del estudio y de la práctica. Sus padres lo han preparado por años. No es un protagonista que es el elegido y carece por completo de las habilidades. Algo que no mencionan en el libro es que cuando matas a un Fremen se supone que tienes que hacer cargo de su esposa y de su familia y esto le pasa a la familia de Jammies que quedan a cargo de Paul. Cuando Paul toma en la comida algo de especie y parece que entra en trance sucede un momento divertido porque una Fremen menciona que seguramente está demasiado picante para él, pero en inglés la palabra spicy se parece más a la especie. También parece como un indirecta a como muchos extranjeros no pueden comer la comida condimentada de lugares como Latinoamérica porque es demasiado picante y es un reflejo de como muchos ven a Paul como un extranjero indigno. Paul lucha a lo largo de toda la película por no quererse convertir en este personaje que por su causa termina ocasionando que muchos inocentes mueran. Es el sufrimiento que él ve en sus sueños por lo que quiere evitar llegar al poder, pero al final las cosas terminan llevándolo a este lugar donde sus amigos como Stilgar lo dejan de ver como un igual y lo empiezan a seguir por su fanatismo religioso. Esta parte de la película del cambio de cómo es percibido Paul queda muy bien representado. Y esta idea de no saber si en realidad era un mesías o fue creado es algo que hace que se parezca a Neo de Matrix, otra saga de ciencia ficción que tiene su inspiración en esta historia. Jessica por su parte se transforma en la reverenda madre, es gracias a que toma el agua de vida que es básicamente un veneno y aquí no se explica pero logra sobrevivir gracias a su entrenamiento pero también gracias a Alia, su hija Nonata. Este evento transforma a Alia por completo y por eso se vuelve un personaje clave en las próximas películas. Todo este conflicto de esta sociedad siendo explotada por sus recursos naturales por una potencia mucho más grande, sabemos que el autor de la novela lo tomó de inspiración de los conflictos del Medio Oriente, algo que tantos años después siguen siendo relevantes, más que nunca parece que entender la manera de cómo estas potencias llegan matando y destruyendo todo es un gravísimo problema. Y con esta idea en mente de un extranjero que llega a ayudar a defender a nativos de la invasión, podemos ver cómo también se parece a la cinta de Avatar, la cual también es una copia descarada de Pocahontas, así que ahí verán. Y vemos momentos claves de este camino que tiene Paul de convencer a los Freemen de su valía, no solo lo vemos siendo un excelente estratega a la hora de luchar contra sus enemigos, sino que en momentos como cuando lo hacen decidir su apodo, elige algo sencillo y bastante humilde, finge que no sabe su nombre, pero en realidad en la parte 1 vimos cómo estaba estudiando a estos animales, además se quita el anillo de su familia, seguramente para que no lo vean solo como un Nepo Baby. Los Harcomen tienen sus dificultades en Arrakis, y podemos ver cómo todos los soldados usan visores y cascos, esto se debe a que en su planeta está todo contaminado y su sol es diferente, por eso vemos que muchos soldados que son muy sensibles a la luz de Arrakis, los vemos hasta vomitando, están en completa desventaja con sus enemigos. Por el contrario, Paul está entrenando como siempre para atacar y sobrevivir como a los nativos. La manera en cómo los Freemen pueden montar los gusanos del desierto, no solo es espectacular en la secuencia cinematográfica, sino que le da mucho simbolismo a esta raza, porque toman a su depredador que podría ser una amenaza, y lo usan a su favor como este impresionante medio de transporte. El personaje de Faith Routh Harkonnen fue interpretado por Sting en la película de David Lynch del año de 1984. En la escena que aparece que están en su planeta, lo vemos todo en blanco y negro, algo que le da un cambio a este encuentro con gladiadores, que pudo haber sido algo super gore con la sangre con todos los colores, y le da otro estilo increíble. Este cambio es para darle la atmósfera al planeta que tiene un solo sol que produce menos luz. Usaron cámaras infrarrojas para grabar esta escena. Lady Margot Fenric le presenta a Faith la prueba del Gum Hover, la misma que le pusieron a Paul en la primera parte. Este personaje es bastante masoquista, por lo que vemos que disfruta el dolor en lugar de aterrarle. Paul tiene una visión de una mujer que se encuentra frente a él, cuando sueña y ve toda esta destrucción, y no se nos dice quién es, y son varias las opciones. Esta silueta podría ser su hermana Leah, a quien vemos en otra visión, y podría ser la dama Jessica, o hasta Chani. Es difícil saberlo. A lo largo de toda la cinta, podemos ver que Chani no apoya tanto a Paul en esta cruzada del Mesías. En el libro, Chani apoya a Paul en todas sus decisiones sin cuestionarlo mucho, y este cambio se vuelve más importante para el final. La Chani de la película está molesta con que fuera por este camino, donde se autoproclama como este profeta elegido, y ni por Paul ni nadie, ella cambia sus ideales. Seguro esto tendrá un giro mucho más importante para la siguiente cinta. De hecho hay un detalle más que se cambia de la relación de Chani y Paul. En la novela, Chani y Paul tienen un hijo que es asesinado en un ataque Harkonnen. Esto los impacta mucho a ambos, pero no fue incluido en la cinta. Seguro se eliminó, porque aquí todo sucede en menos de un año. Y en la novela toman muchos años el regreso de Paul. Otro cambio más que vemos en el guión de la cinta, es la muerte del varón Harkonnen. Y es que en el libro es matado por Alia, quien es una niña pequeña. El cambio se entiende, porque Alia no ha nacido, pero sí se incluyó la revelación de su parentesco. Y estos fueron los 38 datos, curiosidades, historiex y referencias, que no viste de la película de Dune parte 2. De igual manera, si quieres ver todos los datos y curiosidades, que no viste de la serie de Avatar, El Último Maestro del Aire, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales, junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, La Luz del Multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los eventualces pop. So say we all. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!